En el día de hoy vamos a preparar una deliciosa y saludable receta de huevos con garbanzos. Acompáñame a prepararla. Mira lo deliciosa que queda. Para nuestra receta de huevos con garbanzos vamos a utilizar 4 huevos, una zanahoria, unos garbanzos previamente cocidos, una cebolla, dos tomates, dos dientes de ajo, comino, paprika, un poco de aceite de cocina y sal al gusto. Empezamos colocando los dos tomates en agua hirviendo, esto para retirarle el hoyejo. Tapamos y esperamos a que se desprenda un poco la cáscara del tomate. Continuamos picando una cebolla. Y esta cebolla la vamos a picar bien menudita. Esta cebolla la vamos a picar en cuadros muy pequeños. Revisamos los tomates y vemos que ya el hoyejo se ha desprendido un poco. Lo que vamos a hacer es apagar el fuego y retirar los tomates del agua caliente para que se enfríen. Procedemos a retirarlo del agua caliente. Y esperamos a que se enfríen para poder retirar el hoyejo. Vamos a reservarlos por acá. Para nuestra receta vamos a utilizar dos ajos que le voy a retirar. El hoyejo, la cascarita que trae el ajo para poderlos machacar. Y colocamos en el mortero porque los vamos a machacar para sonfitarlos con la cebolla. En una sartén vamos a agregar un chorro de aceite de cocina para sonfreír nuestra cebolla. Encendemos el fuego. Y lo dejamos en fuego medio. En este punto vamos a agregar la cebolla para sonfitarla. También vamos a agregar el ajo machacado. Recuerde que son dos dientes de ajo para nuestra receta de dos porciones. Y revolvemos. Esperamos a que se sonfrite un poco la cebolla con el ajo. Para continuar con nuestra receta. Vamos también a pelar una zanahoria. Que agregaremos a nuestros huevos con garbanzo. Esto le dará un sabor único y especial. Vamos a pelar esta zanahoria. Para proceder a rallarla y agregarla a nuestra receta. Nuestra zanahoria la rallaremos en la parte más gruesa del rallador. Y agregamos a la cebolla. Vamos a sonfritar todo esto. Y agregamos a la cebolla. Vamos a sonfritar todo esto. Miren lo bien que se ve esto. Realmente delicioso. Vamos a cortar los tomates. Y para ello voy a retirar el hoyero. Miren lo bien que sale. Sale muy fácil. Vamos a cortar nuestros tomates. También en cuadritos. Porque lo vamos a utilizar. En nuestra receta. De huevo con garbanzo. Como te había dicho. Esta es una receta que puedes utilizar. En la cena. Puedes. Incluirla en tu cena. Realmente delicioso. En este punto vamos a agregar. El tomate. Y rebordemos. Miren lo bien que se ve esto. Realmente se ve delicioso. Agregamos un poco de sal. Un poco más. Un poco de comino. Y paprika. Revolvemos. Esto realmente se ve delicioso. Muy rico. Nuestros vegetales se han cocinado. Y en este punto voy a agregar los garbanzos. Estos son unos garbanzos previamente cocidos. Y revolvemos. Una receta realmente saludable. Y exquisita. En este punto vamos a agregar los huevos. Y vamos a hacer unas aperturas aquí. Para poderlos agregar. Vamos a hacer cuatro aperturas. Porque son cuatro huevos. Y procedemos a. Partir unos huevos. Para agregarlos. A nuestra receta. Para poderlos agregar. Aman. Y ya está. Entonces, los huevos. Mehame. Y. 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 Los huevos. bajamos el fuego y tapamos vamos a esperar que los huevos se cocinen vamos a revisar como van nuestros huevos con garbanzo y mire lo delicioso que se ve esto todavía le hace falta un poco por lo que vamos a tapar y a esperar un poco más la cocción de los huevos aproximadamente de 10 a 12 minutos vamos a revisar como van nuestros huevos con garbanzo y ya en este punto han estado porque queremos que la yema quede un poco suave quede un poco blanda que es como a nosotros nos gusta apagamos el juego y vamos a proceder a degustar estos deliciosos huevos mira lo rico y delicioso que ha quedado nuestro huevo con garbanzo escríbeme en la caja de comentarios si te ha gustado mi receta comparte con tus amigos y tu familia y nos vemos en un próximo video vamos a sacar una porción porque queremos degustar estos deliciosos huevos con garbanzos miren lo rico que se ve esto realmente se ve delicioso y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video